Gracias por la invitación, primero ante todo, y sí, bueno, después de varios años de comenzar esta carrera, bueno, varios años, un par de años en Leones, después en Marcos Juárez, en el Club Argentino, y luego de iniciar el viaje hacia Europa en 2017, bueno, me ha llevado por diferentes países, como Italia y, bueno, como Alemania, como me encuentro ahora. Sí, sí, estuve primeramente, los primeros meses, estuve en el sur, en Sicilia, dentro de la provincia de Messina, y, bueno, luego de ahí, de esta temporada, ya 2018, 2019, ya me fui hacia el norte, estuve en Conegliano, que es una ciudad en la región del Véneto, muy cerca de Venecia, y, bueno, ya los últimos tres añitos en Italia me fui hacia la región del Friuli, hacia Chile, que, bueno, es donde logramos muchas cosas lindas, para luego pasar a Alemania esta última temporada. Me surgen cosas extrañas, porque muchas veces vas conociendo gente, pude hacer mucha amistad también en Italia, sea profesores y entrenadores que están en un buen nivel, y esto de Alemania surgió, bueno, hubo una propuesta en diciembre pasado, y, bueno, la rechacé porque era mitad temporada y no me parecía respetuoso con el Club de Italia, y, bueno, digo, bueno, no me van a llamar más, y, pasado un par de meses, me ofrecieron para trabajar esta última temporada ahí, y, bueno, y ahí fue que acepté, sobre todo para cambiar un poco la comodidad en la que vivía, y, sobre todo, para usar mucho el inglés y mejorar ahí. Por lo pronto, donde estaba yo era un equipo semiprofesional, que, a su vez, bueno, tienen un buen nivel, ya en un equipo semiprofesional de Italia, hoy en día es el top del mundo en voleibol, junto con Turquía, y podríamos agregar también Brasil y Polonia, y después vienen las demás ligas que son de nivel medio. Lo que sí empezás a encontrar, sobre todo en el nivel profesional, son jugadoras top, digamos, jugadoras que ya están en selección holandesa, de Bélgica, Puerto Rico, Grecia, España, misma Alemania, entonces empezás a ver tallas de jugadoras muy, muy grandes, y que compitan a nivel internacional. Lo más importante, bueno, cuando vas a vivir a un nuevo país, yo siempre traté de prepararme, un año anterior, un año antes de ir a Italia, estudié un poquito, después cuando llegás allá es más duro, porque muchas veces no es lo que estudiás, porque las palabras son diferentes, diferentes y la pronunciación, y después, bueno, en mi caso cuando fui a Italia, a, perdón, a Alemania, empecé a estudiar dos años de anterioridad, porque digo, bueno, me tengo que preparar si viene alguna propuesta afuera de Italia, y esa fue más o menos la idea, pero sí, siempre es difícil, pero todas las jugadoras, sea en Italia o en cualquier país, cuando hay mucha confianza, siempre te ayudan, te corrigen, y bueno, ahí está también la clave para crecer. En Italia estuve siendo siempre primer entrenador, y coordinaba todo lo que es el volei de los clubes de Italia que estuve, de los tres que estuve. Ahora, esta temporada, la última temporada que estuve en Alemania, estuve siendo de segundo entrenador y ayudando en la preparación física, y ahora me he cambiado, ahora he renovado con otro club al norte de Alemania, que es Agen, y ahí también voy a ser ya segundo entrenador de nuevo, pero con más participación en la preparación física. Lo que siempre trata del segundo entrenador, que es mi rol hoy en día, es ayudar al primer entrenador con las ideas del juego del equipo, y sobre todo estar full time con él en la parte de analizar partidos, y ver cómo jugar y cómo mejorar las jugadoras técnicamente y colectivamente. Gracias.